Mi mamá me enseñó a usar primero las palabras antes que los golpes y a valorar a la gente que tengo, tenga discapacidad o no. Y también me dijo, me ha dicho que si yo estoy enojada con alguien, no me desquite con las demás personas. Aprender a usar el sartén, aprender a guardar las cosas y aprender que tienes que cuidar las cosas. La amistad, el respeto y agradecerle a Dios. Respeto, tolerancia y paciencia. El trabajo, la honestidad y la responsabilidad y son valores que yo a ella le admiro mucho. Un amor que no se olvida. Gracias mamá.